Excelente. Bueno, ya estamos arriba. Muy buenos días y saludos y bienvenidos a esta, nuestra segunda conferencia virtual en celebración de la Semana de la Biblioteca. Doy las gracias a todos por acompañarnos y a nuestros panelistas por aceptar compartir con nosotros en esta mañana. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, la directora de la Biblioteca Nacional y durante la mañana de hoy voy a ser la moderadora de esta actividad. Quiero primero dejar saber que esta actividad va a ser en español y en inglés. Vamos a estar cambiando de idioma dependiendo nuestros conferenciantes, pero las personas que nos acompañan a través de Facebook pueden colocar sus preguntas en español o en inglés y entonces yo las voy a ir atendiendo y si tengo que traducirlas pues lo haré. Reconocemos que fuera del archipiélago de Puerto Rico existen diversos programas académicos y de investigación que se enfocan en los estudios puertorriqueños. Además, como parte del rol fundamental que tienen en el apoyo a las comunidades puertorriqueñas, las bibliotecas y los archivos han adquirido y desarrollado colecciones con el fin de preservar y proveer acceso a fuentes de información específicamente sobre Puerto Rico y de nuestra gente en la diáspora. En la mañana de hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco sobre tres instituciones y sus recursos. Estas son la Biblioteca Pública de Nueva York, el Centro de Estudios Puerto Riqueños, también en Nueva York, y el Archivo de Música Tradicional en la Universidad de Indiana. Las conferencias van a ser en español y en inglés y tienen como propósito conocer las valiosas fuentes de información que se custodian y que están disponibles para toda la comunidad. Agradezco la disponibilidad de los panelistas y de los participantes. Y saben que pueden ir colocando sus preguntas en el chat y yo me voy a encargar de ir anotándolas durante todas las conferencias y las vamos a ir a atender al final. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y quiero que me acompañen a recibir a Paloma Celis Carvajal, quien nos acompaña desde la Biblioteca Pública de Nueva York y dará la primera presentación titulada Puerto Rico y su diáspora en la Biblioteca Pública de Nueva York. Desde septiembre de 2018, Paloma se desempeña como la curadora de las colecciones latinoamericanas, ibéricas y de latinos en Estados Unidos para la Biblioteca Pública de Nueva York. Fue bibliógrafa de la colección de estudios iberoamericanos de la Universidad de Wisconsin-Madison de 2004 a 2018. En 2006 fundó el proyecto sobre editoriales cartoneras en la Biblioteca de la Universidad de Madison. Dicho proyecto consta de una colección de más de 2.300 libros cartoneros y la base de datos de las editoriales cartoneras. Esto es un archivo digital con portadas de estos libros y audios de entrevistas a varias de estas editoriales. Es actualmente la colección más grande y completa en el mundo sobre estas publicaciones. Como parte de sus responsabilidades, la Biblioteca Pública de Nueva York ha escrito entradas en el blog. Entre estas podemos destacar, Cyberspace and Poetry, Pandemics and Finding Comfort Through Words in Community. Cinco datos poco conocidos sobre el 5 de mayo, From Hispanic to Latine, Hispanic Heritage Month and the Term that Binds Us. Y Pura Verpre en la NYPL, la primera bibliotecaria puertorriqueña y defensora apasionada de las bibliotecas. Nuestra querida Pura. Así que bienvenida, Paloma. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Y voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ahí está. Bueno, pues, antes que nada voy a dar unos datos, unos cuantos datos puntuales acerca de la biblioteca para aquellos que no están tan familiarizados con la Biblioteca Pública de Nueva York. Y la presentación la estoy dando gracias a la colaboración entre varias personas. Van a ver cómo es una colección extensa y entonces hay como, esto es solamente pequeñas muestritas de lo que hay en las colecciones de investigación. Pero antes, unos cuantos datos generales sobre la Biblioteca Pública de Nueva York o la New York Public Library, NYPL, por sus siglas en inglés. Desde hace 125 años, o bueno, el año pasado cumplimos 125 años de proporcionar libros, información, ideas y educación gratuitas para todas las personas de Nueva York. Con 92 localidades, somos el sistema de bibliotecas públicas más grande del país, que combina 88 bibliotecas vecinales, o branch libraries, como decimos en inglés, en los distritos del Bronx, Manhattan y Staten Island. Y además, tres centros de investigación académica, o research centers. Tienen ahí unas cuantas fotos, dos fotos de las, dos ejemplos de las 88 bibliotecas vecinales y las tres fotos de los tres centros de investigación con los nombres. Y en la siguiente diapositiva, lo que tienen es un mapa de los distritos en los cuales se encuentra Manhattan con, un momentito, que yo no puedo ver, con cuarenta bibliotecas públicas más, o cuarenta bibliotecas vecinales más las tres de investigación, que se encuentran Schaumburg Center for Research in Black Culture al norte, y en el centro, en Midtown Manhattan, está el edificio principal, que es el Stephen Schwarzman Building, y también la Biblioteca de Artes Performativas, que es la New Year Public Library for the Performing Arts. Voy a hablar un poco más acerca de ellas en un momento y de, de, dar algunos ejemplos puntuales de lo que tenemos. También tenemos treinta y cinco bibliotecas en el Bronx y trece bibliotecas en Staten Island. Ahora, antes de continuar, quiero hablar, por supuesto, de, de dos figuras fundamentales en la historia de la Biblioteca Pública de Nueva York, que además son, fueron puertorriqueños. Para empezar, Pura Belpre, que ya mencionó Hilda, fue la primera bibliotecaria puertorriqueña de la Biblioteca Pública de Nueva York, y comenzó su carrera en la Biblioteca de la Calle 135, donde pronto se convirtió en una defensora entusiasta de la comunidad de habla hispana. Fue la primera en organizar algo tan sencillo y ahora que nos parece tan normal, como es una obra de cuentacuentos bilingüe, contando de su propia voz, leyendas y cuentos populares de su natal Puerto Rico. Además, otra cosa que ahora parece lo más normal, pero entonces fue realmente innovador, incorporó libros en español a las colecciones de las bibliotecas vecinales, y además, en sus horas de cuentacuentos, incorporó también marionetas y otros, digamos, elementos tridimensionales, muñequitos, marionetas, para amenizar y hacer que los niños y las familias estuvieran más interesados en la historia. Después, también empezó a escribir, como le costaba trabajo encontrar libros infantiles en español, empezó ella a escribir. Muchos de ellos fueron, primero, cuentos de tradición oral, leyendas, tradiciones de Puerto Rico o de otras partes de América Latina, y también sus propios cuentos. El más conocido que todos hemos escuchado es El ratón Pérez y la cucarachita Martina. Las otras bibliotecas donde trabajó Belpré, especialmente las de la calle 115 y la Aguilar, se convirtieron, con los años y con todo su trabajo, en vitales centros culturales para las comunidades latinas en esas localidades. En 1996, su trabajo es tan importante que en 1996, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, la American Library Association, estableció el premio Pura Belpré, que se reconoce anualmente a un escritor e ilustrador de origen latinoamericano, cuya obra retrate, afirme y celebre la experiencia cultural latina en una destacada obra de literatura para niños y jóvenes. Entonces, ahora ustedes pueden ver, tal vez han visto ya, tanto en bibliotecas como en librerías, algunos libros para niños y también para jóvenes que tienen la medalla Pura Belpré. Son personas que son reconocidas por sus ilustraciones o el contenido de sus cuentos. La Biblioteca Pública de Nueva York cuenta con las primeras ediciones de sus libros. Otra figura muy, muy importante para la Biblioteca Pública de Nueva York es Arturo Alfonso Schomburg, que fue durante toda su vida un coleccionista de libros, folletos, manuscritos y obras de arte relacionados con la diáspora africana. Para él, coleccionar era una forma de recuperar la historia negra y documentar los logros intelectuales y culturales de las culturas negras. Eran el alimento espiritual de nuestro pasado cultural que cuentan la historia completa de la colaboración e interdependencia humana. Esa fue en sus propias palabras. Schomburg coleccionó materiales de todas partes del mundo, manteniendo correspondencia con libreros de Francia, Alemania, Holanda y muchos otros lugares, y viajó a Cuba y España para comprar materiales. Sus amigos y conocidos, muchos de ellos escritores y bibliófilos, a menudo le enviaban libros, frecuentemente con dedicatorios. En 1924, Schomburg, junto con el periodista John Edward Bruce y el escritor James Weldon Johnson, formaron un comité de ciudadanos aliados con la bibliotecaria Ernestine Rose para establecer una colección de referencia dedicada a libros y documentos relacionados con la raza negra. Un par de años después, la biblioteca adquirió su invaluable colección, que en ese entonces constaba de 2,932 volúmenes. Ahora, esa colección se volvió la base del actual Centro Schomburg para el estudio de la cultura negra. Y este cuenta ahora con más de 300,000 volúmenes en su acervo. Todo en relación a la cultura negra, tanto en el continente africano como en todas las diásporas alrededor del mundo. De 2018 a 2020, los bibliotecarios del Centro Schomburg llevaron a cabo un proyecto para identificar los libros y folletos que formaban parte de la biblioteca original de Arturo Schomburg. Utilizando sus exlibris, ahí tienen una imagen del exlibris, inscripciones, dedicatorias y otras pistas para ver cuáles, para poder identificarlos todos. Y hasta agosto del 2020 se han identificado más de 3,000 libros y folletos como parte de esa primera compra. Se está trabajando para identificar más títulos y próximamente se publicará una lista completa. Mis colegas han preparado una guía de investigación maravillosa. Les voy a pasar el enlace para que puedan ver con calma. Ahí tienen toda la información. Incluye una línea de tiempo con todos los años importantes en la vida de Arturo Schomburg. Toda la descripción de los archivos, claro, todo su archivo personal es parte de este acervo. Y bueno, tienen toda una bibliografía mucho más completa también. Uno de esos archivos que se encuentra en el Centro Schomburg es el archivo de Piri Thomas, que es una de las colecciones destacadas en relación, por supuesto, a la diáspora puertorriqueña. Piri Thomas fue un importante intelectual y activista puertorriqueño y cubano, de origen puertorriqueño-cubano, y una figura precursora del movimiento Nujerican. Y además es considerado uno de los pioneros de la forma de interpretación poética denominada poesía hablada, o spoken word en inglés. Este archivo documenta varias áreas de sus actividades profesionales, incluidos todos sus manuscritos literarios, correspondencia y su trabajo y participación en organizaciones de justicia social desde 1957 hasta 1982. Todo su archivo está organizado en cinco series, de las cuales destaco la serie de manuscritos, que es la que incluye borradores en varias etapas del trabajo publicado, de todo su trabajo publicado e inédito también. Hay correspondencia asociada, recortes de noticias, reseñas de sus libros, de sus obras de teatro, poesía narrativa, y existe una documentación muy completa de Down These Mean Streets que consta de todos sus manuscritos, todos los borradores, y también es de interés todos los materiales y documentos asociados con la prohibición de esa novela. Lo que tienen en la imagen es una de las, hay dos manuscritos inéditos en este archivo, y el que están viendo es la primera página de la novela in the Temple of the Childlike Mind. Como ven, está llena de, todavía estaba en proceso de creación, y se ven todos sus cambios en ese borrador. Paso ahora a otro de los centros de investigación, como les dije, son tres centros, y este es la Biblioteca de Artes Escénicas, o Library for the Performing Arts, del cual solo mencionaré tres puntos importantes. O sea, hay una infinidad de cantidad de materiales en todos estos centros, pero bueno, por motivos de tiempo no puedo más que hacer unos cuantos menciones. Uno de ellos es el Archivo de Teatro Itinerante de Puerto Rico, o el Puerto Rican Traveling Theater Records, que fue fundado por la actriz puertorriqueña Miriam Colón en 1967 como una organización teatral bilingüe que abogaba por una mayor visibilidad y valoración del teatro de Puerto Rico y América Latina. Esta fue una de las compañías precursoras del teatro bilingüe en Estados Unidos, o sea, no solamente en Nueva York, sino a nivel nacional. Nuestro archivo, que cubre con especial atención los años 80, incluye correspondencia, folletos, maquetas, fotografías, libros de producción, programas de teatro, carteles y grabaciones de sonido. Otro importante archivo es la colección de materiales efímeros del New York and Poets Café, que consta de recortes, folletos y programas de sus actividades. Además, incluye fotografías de los dramaturgos Amir Ibaraca y Vinnie Burroughs. Y finalmente, de la Biblioteca de Artes Escénicas, quería dejarlos que en esta maqueta del escenario para In the Heights, que está en la división de teatro. Lin-Manuel Miranda y Kiara Alegría Hughes, ambos de herencia puertorriqueña, crearon la innovadora obra musical In the Heights, ambientada en el barrio de Washington Heights, en el Alto Manhattan. Esta obra explora ideas de identidad latina, responsabilidad, legado, destino y comunidad a través de una partitura con influencias de rap y salsa. La maqueta, que es lo que están viendo en este momento, fue diseñada por Ana Luizos para la producción original fuera de Broadway. Este es antes de que pasara Broadway, el musical. Y como ven, está el puente George Washington, que une la ciudad de Nueva York y New Jersey, que se extiende por encima de la acción en el escenario como una metáfora visual de conexión, movilidad y escape. Algunos materiales relevantes en la sede principal, que es el edificio Stephen A. Schwartzman, son el archivo de Luis Muñoz Marín, el cual cumbre de 1926 a 1928, que fue su estancia en Nueva York. Incluye correspondencia, memorandos, informes, ensayos, registros financieros y material impreso, sobre todo en todo su trabajo y su labor relacionada a persuadir o buscar inversionistas estadounidenses para Puerto Rico. Otros ejemplos, como les digo, hay una infinidad de ejemplos, pero dos ejemplos visuales en nuestra colección de arte gráfico serían estos dos. Uno es una litografía y la otra es un grabado de Augusto Marí, que forma parte del, bueno, ya lo han de conocer, del portafolio del primer centenario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y el otro es un grabado de 1671. No tenemos el autor, es un autor desconocido, pero son dos ejemplos visuales de lo que tenemos en unos cuantos ejemplitos. Ahora, hay varios catálogos que podría hablar, si hay tiempo después, cómo se ingresa al catálogo, cómo encuentra uno toda esta información. Y estas, como les dije, son pequeñas muestras de los miles de libros y títulos y materiales que tenemos sobre Puerto Rico o de Puerto Rico, publicados en Puerto Rico o sobre temáticas de Puerto Rico. Si ustedes buscan el catálogo con una simple búsqueda de Puerto Rico, por subject o por encabezamiento de materia, por materia, encuentran 4,643 entradas de temáticas, lo cual quiere decir que hay una infinidad mayor de títulos. Y además, habría que añadir todos los encabezamientos o todas las materias que son para los nombres de cada uno de los escritores, artistas, etc. Eso podemos verlo con calma si hay tiempo después. Solamente quería recordarles que no todo lo tenemos en línea. Si acaso no encuentran algo, si tienen preguntas, con todo gusto estamos todos para contestar sus preguntas. Y los dejo con la última diapositiva, que es como el formulario para solicitar su credencial de la biblioteca si es que viven en la ciudad de Nueva York. Es una credencial electrónica por el momento, por la cuestión de la pandemia. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Paloma, por compartir todos estos recursos tan maravillosos que tienen disponibles para investigación. Ya yo coloqué en el chat de Facebook el enlace de generar a las colecciones. Así que si gustas después darme otros enlaces, con mucho gusto los voy compartiendo. Entonces, vamos a pasar a nuestra segunda presentación. Esta presentación va a ser en español y en inglés. Así que voy a cambiar de idioma. For the second presentation, we would like to welcome Dr. Alan Burdet and Dr. Hugo Viera Vargas, who will be presenting the John Alden Mason Collection at the Archives of Traditional Music Indiana University. Alan Burdet has been Director of the Archives of Traditional Music at Indiana University since 2007. He was part of the task force that created Indiana University's Media Digitization and Preservation Initiative, which has recently completed the digital preservation of more than 350,000 audio, video, and film items held at the Indiana University. He has a PhD in Folklore and Ethnomusicology and has taught courses in American Vernacular Musics. Prior to becoming Director of the Archives, he was the Executive Director of the Society of Ethnomusicology. Hugo Viera Vargas se doctoró en Historia de América Latina por la Universidad de Indiana y actualmente se desempeña como Catedrática Auxiliar de Estudios Caribeños y Latinoamericanos y de Música en el New College of Florida. Sus investigaciones se centran en la intersección de la raza, el género, el colonialismo y las expresiones musicales en las sociedades puertorriqueñas y caribeñas. Sus trabajos se han publicado en Latino American Music Review, Central Journal for the Center for Puerto Rican Studies, Musique, Caribbean Studies y las revistas Cruces. Como parte de su proyecto doctoral en la Universidad de Indiana, Hugo transcribió las grabaciones de John Alden Mason y será quien nos hable un poco de sus hallazgos. I want to welcome Alan and Hugo for today's presentation. Thank you very much, Ilda. I am here to just give a very brief introduction to the Archives of Traditional Music and to lead into Dr. Hugo Vieira-Bargas and his work. The Archives of Traditional Music is a large, primarily ethnographic media collection at Indiana University. There are a little over 110,000 recordings here in the Archives of Traditional Music. And it's primarily an ethnographic collection, but the content ranges fairly widely. We primarily support the material of interest to the disciplines of ethnomusicology, folklore, anthropology, linguistics, popular music studies, and then a number of area studies. The collection is very international in scope. We have material from all over the world. We do have some specialties in music from the African continent and the African diaspora. We have a large number of early Native American recordings. But there is material from all over the world in the collections. Recordings that we think of as the core of the collection are field recordings. These are recordings typically made by researchers working in a particular part of the world. Recordings that are not sold or mass distributed. They're made for research. But we do have a large number of commercial recordings as well and also broadcast recordings, things that were made for radio broadcast typically. Those are international as well. The particular set of recordings in question, recordings made by John Alden Mason made a bit of a journey before they arrived here, although they've been here since 1948. But after John Alden Mason made the recordings, they were at the American Museum of Natural History initially, who sponsored his work at the time. And then they went to Columbia University there in New York for a decade, maybe a little bit longer, under the guidance of George Herzog and Franz Boas, who were teaching there and running an archive and a recording lab. And a lot of American Museum of Natural History recordings made their way to that archive in the 1930s or so. So then Dr. George Herzog was hired as an anthropologist at Indiana University, and the collection came with him. And at that point in time, an archive was established. And in 1954, formally became an archive at Indiana University. And then began the process of properly cataloging and organizing the materials in that collection and many, many others. And over the years, we provided access to John Alden Mason's Puerto Rican recordings and many others to patrons from all over the world. Depending on what era it was, copies were made onto open-world tape and then later cassette and CD and other formats. We've recently digitized the original cylinders in 2018 as part of a larger campus media preservation effort. And I can talk about it further or Hugo can talk about it, but we've recently been able to stream these recordings online because they still are owned by the American Museum of Natural History. There's a permission protocol that requires going through them to get permission first for access. Although for the purposes of our presentation this morning, we've made them briefly available for folks to take a look and take a listen to some of these recordings. And we think these new transfers are in most cases better than transfers we've been able to make in the past. And so that's very exciting. And I think it's really a remarkable collection as Hugo will demonstrate and we'll talk about. But it really is a very special very early collection of Puerto Rican material. So with that, I'll turn things over to Hugo. And of course, we're always here to answer questions and help patrons out who want to know more about what we hold at the Archives of Traditional Music, whether it's Puerto Rican materials or the other kind of collections that we hold here. And most of our materials are cataloged in the Indiana University through the library cataloging system called IUCAT. And I think that there'll be some links that will be available to folks, but you can also find that online and search our collections and of course talk to us for any reference help that you might need. So thanks. I'll turn things over to Hugo. Thank you, Dr. Burdette. I just remembered that when I started my grad students in Indiana University in 1999, I saw the collection and I started just working with it as part of my dissertation in history. It wasn't in the musicology, it was in history. So I was able to listen to the collection in various formats from 1999. Eventually, I got, I have some CDs and I myself did some digitalizing, but I was listening to them right now and they're just way better than the one that I have from 2006 or 2007. So thank you for that. I have been working with this collection for years now. I will switch to Spanish. That's not a problem. And I will show like a presentation that I have. I would like to listen to the music, some extra, some frameworks of the music. I will use the collection that is available right now through Indiana University and others that I already have. So, muchas gracias por la oportunidad y gracias, doctor Burdet, por el esfuerzo que está haciendo para eso. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Screen. Share sound. Optimize. Sigo. No se ve nada, ¿verdad? Ajá. Déjame ver. Se ve una pantalla blanca. ¿Y ahora se ve? Pues se ve la pantalla blanca. Ahora. Ah, ok. Nada, vamos a ir. Esto, lo he presentado, ¿verdad? Como he trabajado con esta colección por tantos años, sigue apareciéndome en mi vida porque es una colección sumamente importante y provee muchísima documentación sonora, como la llamo yo, para pensar y repensar y reflexionar tanto sobre la música en Puerto Rico a principios del siglo XX como otros aspectos sociales, raciales, de género que se pueden observar y reflexionar a través de la colección de John Alden Mason. En el caso particular mío, mis investigaciones han sido utilizar la colección como un prisma, ¿verdad? Como un cristal para ver diversos aspectos de la sociedad puertorriqueña a principios del siglo XX y no necesariamente he hecho un análisis musicológico, pero próximamente estaremos haciendo ese trabajo junto a un compañero, junto a dos compañeros, Eduardo Wolf y el doctor Jaime Bofill, del Conservatorio de Música de Puerto Rico vamos a estar trabajando en un análisis musicológico de la colección. Hoy vamos a dar un repaso, ¿verdad? De qué fue la colección y vamos a escuchar la variedad de géneros que Mason pudo grabar en 1914 y en 1915. Recordemos que esto no es una colección de música comercial, sino que Mason fue parte de un proyecto mucho más amplio. Mason participó de un proyecto de investigación que fue subvencionado por la Academia de Ciencias de Nueva York, en el cual junto a otros investigadores intentaron estudiar, reflexionar sobre Puerto Rico, sus costumbres y otros aspectos de Puerto Rico mucho más amplios. Mason trabajó bajo el influyente antropólogo Fran Boas. Mason era un antropólogo relativamente joven, había tenido experiencia de investigación ya en México, pero estaba comenzando su carrera y le celebró esta oportunidad y vino a Puerto Rico, llegó a Puerto Rico alrededor de diciembre de 1914 y estuvo hasta agosto de 1915. No solamente Mason recopiló música, recopiló muchísimas cuentos populares, romances, adivinanzas y muchos de estos fueron publicados, como bien dice en la pantalla, fueron publicados en el Journal of American Folklore entre 1916 y 1929. La colección de música es otro cantar, aunque fue parte del proyecto de Mason, no vio vio pública, nunca se publicó en aquel momento, salvo algunas excepciones que se transcribieron, algunas canciones, pero en realidad muy pocas. En total son alrededor de unas 306 piezas musicales, son 174 cilindros de música, pero estos cilindros, a la diferencia entre 174 cilindros y 306 piezas, es que los cilindros contienen varias canciones, ¿verdad? La calidad varía, como ustedes van a poder ver y escuchar, discúlpenme, y ver también en la página de Indiana University que lo establece, la calidad varía de acuerdo a la tecnología, el manejo de la tecnología y las condiciones en que se grabaron. Principalmente se grabó en los pueblos de Utuado, se grabó en Coamo, se grabó en Loíza. Y parte de mi investigación, y aquí esto, yo quería mostrarle, sí, esto mismo era, esto aquí es los intentos de don Ricardo Alegría, ¿verdad? El director ejecutivo de la cultura puertorriqueña en 1960, escribiéndole a John Alden Mason, en ese momento se iba a publicar las adivinanzas que se publicaron, pidiéndole, ¿verdad? Que ha sido bien difícil conseguir las copias de estas músicas. I'm sorry to inform you that it has been impossible for me to obtain the copies of your Wax records. Since I am still very much interested in obtaining copies of all of them, could you try once more with the people to whom you donated the Wax records? Because el asunto era que don Ricardo Alegría quería que llegaran a Puerto Rico. Aquí tenemos la contestación que da John Alden Mason a don Ricardo Alegría. Mason, a estas alturas, ya es un antropólogo maduro, mayor, ya no tenía ningún tipo de relación profesional con Puerto Rico. Él regresa a Puerto Rico un momento dado cuando se publica el libro, pero Mason continuó de carrera investigando en otras partes. Llega a Colombia, estuvo en México, pero Puerto Rico no regresó a hacer trabajo de investigación. Pero sí le contesta a don Ricardo Alegría. Estas cartas son del 56, si ustedes se fijan, esto es lo que el doctor Bulte estaba hablando, era el Research Center in Anthropology, Folklore, and Linguistics, de Indiana University, y Mason le escribe preguntando, mira, ¿dónde están estas colecciones? La última vez que yo recuerdo esta colección estaba en Nueva York, y después se la llevó el doctor Waterman, y estuvo en Northwestern University, y estuvo en diferentes lugares, y el último párrafo que me interesa recalcar, dice que don Ricardo Alegría, antes de aquella carta del 60, en el 50 y pico, ya estaba pidiéndole, ¿verdad? Don Ricardo Alegría, don Instituto de Cultura puertorriqueño, 1956, el instituto se funda en el 55, si no me equivoco, has again written me, begging my help in getting transcription of this, me has been trying to get them for some year and has frequently writing me. I understand that Waterman could not get them copied because he could not give in No leo bien ahora. Ahí le contesta el doctor List, el supervisor del Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, que están trabajando en ella y que estaban en el proceso de digitalización. Así que esas cartas simplemente parte de la historia de esta colección. Parte de mi trabajo fue quiénes fueron estas personas que estos informantes que Mason logró que le cantaran a él y aquí tengo los nombres de estas personas porque es importante, es parte del rescate de quiénes son estas personas. Muchos en Utuado, en Loíza, en Coamo, ahí tenemos nombres, Jobito, Marcinio Rivera, Martín González Racandé y me di la tarea luego de eso de buscarlos en los censos, en las tarjetas de inscripción del ejército para ver a qué se dedicaban estas personas. Eso nos da una muestra un poquito más certera de quiénes eran estos informantes y posicionarlos dentro de la sociedad puertorriqueña, no solamente como cantantes y las itinerantes y cantantes de a pie, pero también a qué se dedicaban. Muchos de ellos eran torcedores de tabaco, otros eran agricultores y así por el estilo. O sea, que en términos generales pertenecían a la clase trabajadora en Puerto Rico en 1914. En el año 2015 yo publiqué un catálogo, no un catálogo siguiendo las normas de bibliotecología, nada por el estilo, porque no tengo esa formación, pero tratando de que esta colección fuera mucho más accesible, al menos en términos de los títulos de las canciones, los géneros específicos, quiénes eran, la instrumentación, dónde se había grabado, y es una clasificación de algunos de los temas que se podían observar dentro de las canciones. Y ahí lo tenemos y esto está publicado en la revista Musiquet del Conservatorio de la Museo de Puerto Rico y está accesible y usted puede accesarlo sin problema ninguno. Aquí tenemos el ejemplo de una inscripción, este es en particular el de Jacinto Díaz, que fue uno de los informantes, uno de los cantantes de Mason, en el de Eloís Aldea, nació en agosto 16 de 1896, era ciudadano de Estados Unidos, era obrero, era soltero, era pardo, era padre, era hermano, y así por el estilo. Esta información nada me ubica quién es Jacinto Díaz. Vamos a empezar a escucharlas y lo que hice fue que tengo diferentes ejemplos, diferentes géneros musicales. Las bombas han llamado muchísima atención porque han sido de las primeras bombas grabadas en Puerto Rico y eso, hay un artículo mío publicado en 80 grados hace poco, en noviembre, que habla sobre estas bombas. En un principio, algunas han sido de hecho grabadas comercialmente en Nueva York, me parece que el apellido es Lasalle, cantante puertorriqueño de bombas, no recuerdo el nombre del grupo en particular, Alex Lasalle es el nombre de él y grabó varias de estas bombas en un momento dado. Así que vamos a escuchar la primera bomba que tenemos. Ah, discúlpenme, a mí se me olvidó el orden de mi presentación. Y aquí tenemos, tuve la oportunidad de ir a los archivos del Museo de Pensilvania, donde están parte de los récords de John Arden Mason y pude leer las libretas de campo que utilizó Mason cuando estuvo en Lodiza Puerto Rico. Entonces, él escribía unas descripciones de estas músicas sumamente interesantes también, no es que no hubiesen descripciones anteriormente, antes del 1914, pero claro, esto es como un rompecabezas y vamos armando lo que escuchábamos, lo que publicó, las cartas que escribía, algunas de ellas están en, todas están en Filadelfia y aquí tenemos, por ejemplo, la descripción de Bomba y dice Bomba, Drum, Barril with cuero de chivo porque Mason escribía increíblemente en bilingüe, en español e inglés y Weedle, Weedle y así por el estilo. Déjame, esto se llama Don Chalidon Chalidongo. Fue grabado por Guillermo Rodríguez en Loíza. ¿Se escucha? Don Chalidon Chalidongo y se escucha. Gracias. Ustedes se van a fijar que aquí dice Cuento Cantado. ¿Por qué dice Cuento Cantado y no dice Bomba, verdad? Y yo la clasifiqué como Bomba aunque no podemos pensar que vamos a escuchar las mismas bombas que escuchamos hoy en día, claro. O sea, en las cajitas, en los cilindros venían en unas cajitas, y esas cajitas, Mason en la parte de abajo escribía el informante, si encontraba el informante, o tenía el nombre, el género, o lo que él pensaba a veces. Entonces, no necesariamente guardaba una relación con la música. En otras ocasiones, los mismos informantes músicos declaraban y decían, hoy, ¿sabes? Fulano de tal, cantando huaracha, y aparecía, y ahí sacamos el nombre también. Así que los nombres los sacamos de diferentes formas. A veces los escribía, a veces hay informantes en las libretas de campo, que, por ejemplo, menciona Pedro Martínez, y en otras ocasiones los escribía en la parte de abajo de los cilindros. Como tengo varios ejemplos, este es reponerse con el cómplice. Esta fue una bomba, durada por hace unos días, en Loíza. Ahí pueden ver los problemas de renovación. Ahí pueden ver que Jacinto Díaz, debió haber tenido unos 19 años, al momento, que me hizo el nuevo grabón, dejándome llevar por la tarjeta de inscripción del servicio selectivo de los Estados Unidos, que tuve acceso a ella. Tenemos, tenemos otras bombas, pero voy a pasar, porque estas son también de Jacinto Díaz y me interesa escuchar esta bomba en particular porque quiebra la idea de que las bombas pertenecen a las costas y esto fue grabado en Utuado, Puerto Rico por José Mayole, Valdomero Angulo y Arcángel Hidalgo en Utuado, Puerto Rico y dice así Bambotealo, coro responsorial yo he estado tratando de escuchar bien yo escuché un principio cuando empecé la investigación, oye carita un gran amigo mío, investigador me dijo, Hugo, eso puede ser que sea calinda, que tenía otro significado así que ahí lo escuchamos también grabó canciones de Bachine, le puso Bachine, aquí tenemos el alfiler y esto es copia de una de las de las libretas de campo de Mason y vamos a escucharla juego de Bachine, el alfiler por Jacinto Díaz también bueno muchachos ustedes saben que lo que vienen aquí siempre es a velar el café y a ponerse bueno, que no está corriendo el tren ya podemos escucharlos hablando de ellos ahí mismo como si estuvieran en el velorio ¿qué es tu tema? ¿qué hora? pues yo me voy y yo me voy a las 5 porque yo hasta que no me beba el doble café ahí está pidiendo el palo de rompitricha porque el pay del muchacho no quiere que aquí se rebaje pues si te lo quiere beber bien aquí abajo no hay café ahora bendito vamos a esperar que llegue la hora pues ahora lo que hay es cuento pues vamos con el cuento bueno, vamos a jugar el cuento de y el alfiler triná tú lo tienes triná y ahí continúa el alfiler el triná tú lo tienes y lo tienes y acá está la transcripción plena ¿por qué digo plena? porque a pesar de que Mason hace unas descripciones de la plena no graba ninguna canción que diga plena pero escuchen esta que aquel que conoce de las plenas en Puerto Rico puede quizás reconocerla como una plena que se canta en el día de hoy esta es la descripción de Mason Music Plena with Panderete le llama así One Head Drum cuatro guitarras wirio y sinfonía y escuchemos esta plena o a ti nada más que hoy en día se toca como plena ayer el doctor no de la llena está diciendo que en Puerto Rico como todo el Caribe es todo lo género a veces un poco borroso y quizás a ti nada más pudo haberse una huaracha que se convirtió en plena o muy bien pudo haberse una plena que ya estaba sonando en Puerto Rico lamentablemente los documentos no nos dicen específicamente qué tipo de instrumento es la huaracha o otro de los levantaste papayito que la escuchamos ayer sin embargo los como escucharon ellos le pusieron un rumba puertorriqueña esta oye bastante clara fue por Gregorio Ponce de León y Juan Sanabria levántate papayito levántate papayito quiero seguir mostrando verdad y yo sé que esto es son segundos solamente así que al final lo cabeño fue otro de los números que se grabó por Clotilde Calderón este es en Coamo y aquí tengo la información de Clotilde Calderón que era un torcedor de tabaco y sus andanzas por Puerto Rico terminó viviendo en el pueblo de Aibonita Aibonita y habrá tenido unos 28 años cuando Mason lo grabó ahí podemos escuchar la instrumentación del 4 danza importante esta danza es la danza de Juan Mores Campos más Juan Mores Campos alma sublime y es instrumental no tengo lamentablemente quien la grabó claro está podemos deducir que fue el mismo cuatrista que tocó con Clotilde Calderón estos son una serie de artículos que yo he escrito sobre Mason en los últimos en los últimos años yo quisiera rápidamente si me lo permiten acá ¿ustedes están viendo la pantalla que estoy viendo yo? no ¿verdad? no es que quisiera mostrar porque ya que Alan nos hizo disponible esta pantalla aquí tienen la la información en Media Media Collection Online de la de la de la colección completa y yo quisiera ir al último cilindro porque el último cilindro muestra fiestas de la de la cruz y es algo que realmente pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar y tan temprano en la historia ahí está usted le da ahí y puede ir acá y simplemente debe poder escuchar la obra esto es de corte religioso yo voy a terminar ahora porque yo sé que los compañeros ¿verdad? no sé si me pase de tiempo traté de no pasarme de tiempo en términos generales la colección de Ander Mason ofrece una diversidad inmensa de música puertorriqueña de a principios del siglo XX de música popular principalmente y nos abre una ventana a ese mundo en que claramente nosotros no estamos pero que podemos explorar a través de ella muchas gracias gracias Alan y gracias Hugo por la presentación muchas gracias Hugo por compartir estas grabaciones y Alan gracias por hacerlas disponibles para nosotros a las personas que están en Facebook escuchándonos de parte de la Universidad de Indiana nos hicieron accesibles durante el día de hoy para que podamos entrar y disfrutar estas grabaciones ya después de hoy pues hay que escribir y pedirles permiso pero por un ratito pues tienen oportunidad de sentarse y apreciarlas entonces vamos a pasar a la última presentación de la mañana and for this last presentation I would like to welcome Lindsay Whitworth y Aníbal Arocho with the presentation Resources from the Central Library and Archives of Puerto Rico of Puerto Rico Diáspora from el Centro de Estudios Puerto Riqueños en Nueva York Lindsay Whitworth is the digital activist at the Center for Puerto Rican Studies Library and Archives in Hunter College City University of New York where she oversees the preservation and access of digitized and born digital archival material she holds a Master of Arts in Publican History and Archival Management from the New York University Aníbal Arocho is the library manager at the Center for Puerto Rican Studies Library and Archives where he manages library reference services and a growing collection of over 18,000 items he holds a Master in Library Science and Library and Information Science from Pratt Institute Bienvenidos Thank you for having us so it brings me all sorts of joy to be able to share the resources that Sintro has with the greater public and I'm really happy especially to be presenting with my colleague Lindsay so I'm going to be sharing an overview of the library and archival resources and Lindsay is going to pick up where I leave off discussing oral histories and our digital collections Centro is almost 50 years old it was established in 1973 by a coalition of CUNY students academics community activists and the emerging Puerto Rican Studies departments it's rooted in the largely Black and Puerto Rican student-based efforts to procure both open admissions access to public higher education and the creation of ethnic studies programs these struggles started in earnest in 1969 and revolved around sit-ins that were held at various CUNY campuses Centro is tied to these struggles and Centro's founding document states that questions and I quote questions continue to be raised as to whether there is enough about ourselves that merits scholarly study and whether any of us have any genuine understanding of what constitutes scholarship we must continue to seek a place within the university from which to articulate the social and intellectual problems of our community while reaffirming the intent to define and control our own intellectual agenda end quote so this was from the committee for Puerto Rican studies the precursor organizing body to Centro this statement was from 1972 so really what we were trying to do is we were trying to break free from the perceptions that scholarship about Puerto Ricans had produced within the 40s and 50s that Puerto Ricans had no community that Puerto Ricans were part of a problem and Centro was core in addition to these activists to sort of say that yes Puerto Rican studies is worthy of study and there should be Puerto Rican studies departments on the list of priorities enumerated in the proposal for Centro was library and materials development so from the very beginning organizing a repository and providing library resources and Puerto Rican studies was an original and principal goal of Centro's founders our library is open to the public to our community we we offer reference services we offer reading room and our patrons range from elementary and high school students all the way to independent researchers authors PhD candidates our holdings are available through the CUNY plus catalog and are also available on world cat all of our catalog is also done in OCLC we have incredible collection of historical newspapers and journals available on microfilm among those El Aguila which is a publication from 1920 Alma Boricua Boletín Mel Cantil Claridad La Democracia El Diario de Nueva York La Gazeta de Puerto Rico El Mundo and over 300 different publications available on microfilm our collection is always growing and we seek to collect in a variety of areas the collection itself although Centro specializes in the studies of Puerto Ricans and the diaspora Centro itself the library and archives collects much more generally in terms of the library collection is much more general in terms of Puerto Rican history Puerto Rican culture and Puerto Rican literature so we collect island side as well as diaspora side materials we have over 18,000 books one of the I would say the cornerstones of our collection is our collection of thesis and dissertations we have over 3,000 scholarly works and for me the reason that this is so important is that so many PhD candidates produce wonderful thoughtful high quality scholarly work to complete their PhD but many of these are never published they might become they go on to become part of a different book or chapter in a book but there's a lot of great scholarship that goes in that would otherwise be lost if we didn't collect these dissertations we also have periodical journals I mentioned several we have over 600 films these are feature films documentary films shorts television programs that all have to do with Puerto Rican experiences and we offer an online bibliography through the RefWorks platform of over 5,000 entries by subject so this is useful for high school students that just want to get an idea of a specific topic and start reading on a specific topic our archival collection is now consisting of over 300 collections and over 5,000 cubic feet our co-presenter this morning mentioned Puro El Pre and Centro is the home to the Puro El Pre papers including those puppets that you see here we have them in our collection they're in very fragile condition but they are indeed part of our collection our archival collections have finding aids the finding aids are bilingual so we try to provide as much access to as broad an audience as possible since we do have many scholars from Puerto Rico and from South America and Central America our archival holdings have the personal papers of individuals you can see here an example of the sort of bilingual nature this is the sort of basic information that is at the beginning of all of our finding aids so the personal papers of individuals are covered and also our organizational records for instance Puerto Rican Legal Defense Fund United Bronx Parents Aspira of New York and of course Centro Centro is part of Puerto Rican Studies history so we like to be very conscientious of our own history one of the collections that we received in 1995 and probably the most substantial in terms of volume is the offices of the government of Puerto Rico in the United States or as we call it AGPRES it was it contains a wealth of information on migrant history and is an excellent source for genealogy there are various regional offices that provided services to Puerto Ricans that were migrating stateside and in many cases they provided identification cards to these early Puerto Rican migrants and we have the records for those identification cards it's really rich and useful genealogical resource and although most of the archival collections document Puerto Ricans in New York there are collections about the migration to the northeast midwest Florida Hawaii and California I want to say that we probably have one of the most interesting collections with relation to Puerto Ricans in Hawaii and the Blaise Camacho those of papers she was also a librarian so she's very dear to us and being able to see how Puerto Rican culture translates to someplace like Hawaii that seems so remote is really fascinating and I think it's one of the most visually interesting collections that we have as well we have lots of depictions of family life life in New York City weddings people gathering going to concerts living their lives we have lots of pictures of storefronts and bodegas and they come from the collection he was a Cuban photographer who donated his incredible collection to us and and sort of documentation of political action and Puerto Ricans getting involved in political action in New York JFK Holga Mendes Avenida Lopez Antonetti start doing some coalition building there and we have in our flat files over 2,000 art and political posters drawings and other materials our collection also is rich in politics government and law Puerto Rican elected officials activist groups are I would say equally represented in our collections and some of the most illustrious individuals in our collections are Antonia Pantoja founder of Aspira Helen Rodriguez Trias for her work with health Pura Belpre Everina Lopez Antonetti and Olga Mendez we also have a great representation of LGBTQ communities including the television program and the associated documentation for that and Puerto Rican literary collections that really give insight into the New York poetry movement papers of individuals such as Miguel Alcarin Tata La Vieira and Pedro Pietri are among the most frequently requested and rich collections that we have labor movements are always important and also movements for public health protests against films such as Fort Apache and a lot of protests are things we continue to see today protests against police brutality a lot of these were precursors to the movements that we're seeing that are still active and of course we like to pat ourselves on the back a little bit Centro is one of the main resources available for anyone that wants to do research into the Puerto Rican studies Puerto Rican migration to the United States and sort of just what it is like to live the Puerto Rican experience during normal non-pandemic times we offer lots of public programming including gallery space on our reading room walls here's some images of exhibit that we had the Puerto Rican superhero we do charlas and book talks and all sorts of really nice engagement with the public again open to the public at our facilities in East Harlem on 119th street and with that I'm going to turn it over to my colloquency Thanks Mabel All right so I'm going to focus on how you can actually access these resources right now so I'm just going to give a really quick overview of some of our where you can find the resources and then jump into actually navigating our digital collections to show you what we can do so under on our webpage under the collections is where you'll find all the archival resources and then you'll see here library for library resources and the ones I wanted to focus on are the collection descriptions digital collections and our oral history collections and you'll did a really wonderful job of showcasing our collections are finding aids right now we have them in a section called collection descriptions a majority of them are bilingual as Anibal pointed out and we have a lot of inventories as well as finding aids and there's abstracts for every collection what's very exciting coming up is that we're getting a new archives collection site coming in the fall of 2021 just a few months away and that will replace the current collection site and will offer a lot more dynamic searching across the finding in the boxes so it will make it a lot more user friendly and really I think help reveal even more of our resources since you don't have to go finding aid by finding aid inventory by inventory you can just search across everything one of the real highlights of our collections are oral histories center has been conducting oral histories basically since the beginning of its inception and that continues to today we have a very robust oral history project called the 100 Puerto Ricans oral history project the idea was to interview 100 significant Puerto Ricans in the diaspora and we're up to over 300 and that number is growing that's a video oral history with some really rich metadata and transcriptions we have a huge amount of audio oral histories we have at least a dozen Centro generated oral history projects including one of the big foundational projects that led to the creation of the archives part of the Puerto Ricans and New York voices of the migration so we have this separated out on our website under the collections there's oral history collections and we have the title of the collection the number of interviews and then we have a link to an audio index which I have an example here and any interviews we have available online are all linked to within the audio index I would say about 75% of the oral histories that we have are available digitally in our digital collection and the audio index lets you know if they're not quite available yet but the idea is to try to get everything digitized and made available and then you could also link directly to the digital collections to see all of the interviews that are digitally available which leads us to our digital collections central has over 25,000 digital objects available and it represents about 176 archival collections these numbers are constantly changing especially when we get back into the office and we're not working remote we're constantly digitizing material and making more and more available our real goal here is to really expand the breadth so that we can represent as many collections as possible as well as depth we have some really substantial portions of heavily used collections with really topics of research that people are constantly coming back to that includes the Pearl Bell Pray papers we have some pretty significant portions of that as well as the Jesus Cologne papers which really covers New York City and the Puerto Rican community throughout the 20th century as well as lots of other immigrant communities and what was going on in New York and so for example we just had a researcher who came in was looking and asking us if we could digitize a whole folder since obviously can't come in and it was all online thankfully I mean that's not always the case but it's really wonderful when we can provide those really rich resources so not done yet let's see let me jump over to the digital collections so here is the live digital collections and the way it's set up we have our home button one of the real strengths of our system is that it can browse the collections we have a really intense wealth of metadata that's in the collections to allow for really wonderful faceted browses you can look by collection by people organizations and down here in the filter facet you can type to see if you can find an organization since there are thousands you can look by decade and when we get down to the 20th century we have some pretty substantial numbers here of items one of the really rich areas of our collection of the metadata that we have is the places we've really made a concerted effort to make sure we're not just representing places that show up on a map in Google but also the colloquial terminology that the Puerto Rican community uses for their communities so for example East Harlem where Central Library and Archives is located is commonly known as El Barrio you can search El Barrio in our system and it will bring up all the resources same for the Lower East Side or Loicida and that's something that is throughout our collections that we have that we try to strive to make sure we're accurately representing our material accurately representing the community so that when you are searching you don't have to use really formalized terms you can search what you think you would want to find for example if I search El Barrio here I can show you what the records actually look like so here's the results page from the simple search I find this to be a great way to do searches and then jump in and do some faceted browsers so we have objects collections any organizations so if I look at the full results I have all these filters so all these different collections that I places all the same that you find in the browsing collection but it can be a little more useful here since you've already narrowed down your results so here's an image from the Carlos Ortiz papers we have some description date creator if we have specific locations we always try to map them and down here in related places we have El Barrio and if I click on that this brings us to all of the material every single record that has El Barrio in it and we also have a map of it as well as a description we have this specifically for any of the Puerto Rican neighborhoods to provide a greater context and understanding for anybody who's looking through our site we see here one of our oral history interviews so very similar we really try to have as many individuals and organizations mentioned related places as much linking of data so that you can have a really robust search so this searches across all of our collections and really allows for some interesting connections between material and across collections that we may not be able to necessarily find just looking through the physical collections it's also a great way for researchers to eventually the time when you could come into Centro start their research by getting a sense of what we have in our collections in conjunction with working with the finding aids and then the last thing I just wanted to show very quick is our galleries we have some featured galleries that are just some various topics some of them are exhibits that we've done in our reading room that Eniebal mentioned others are just really interesting material he mentioned the Blaise Camacho Sousa collection we put together a big collection of many of the images of the Puerto Ricans in Hawaii which dates the collection dates from the turn of the 20th century all the way up through the 1980s so it's really amazing to see just all the documentation of World War II of the early 20th century in the sugar fields some more recent pictures showing making food and doing a lot of things that Puerto Ricans would do on the island they're doing in Hawaii and bringing the culture there and then the other big one that people seem to really get into is the cruising the Atlantic we had this wonderful exhibit on the steam ship journeys that happened in the early 20th century and you can go image by image to learn about it but then we also have for a quick snapshot kind of all the images here so we have a lot of documentation of telling the story as well as some really wonderful artifacts from this collection Jose Rafael Mendez is a collector of Steamship memorabilia and he was generous to donate his collection to us so we can share it with the world and then I guess just finally wrapping up you can actually register it's free and it allows you to save images in our collection as well as share images to other people so it can be a really wonderful resource and it also allows you to zoom into images I mean you can always zoom into the images but it allows you to add annotations there's some rich things that you can do with the material within this ecosystem to really enhance the experience so thank you so much and please feel free to reach out to any bell and I if you have any questions we're always happy to help to share our resources and help in any way that we can especially now when people are even more remote to provide resources and point people in the right direction thank you excelente thank you lindsey and thank you aníbal I would like to call the rest of the panelists just to wrap up for today I am looking into the facebook and I don't see any questions so far most of the comments have been in appreciation of the work and the availability of the resources but I would also like to give the panelists any other opportunity in case you want to present something that you didn't had a chance if anybody wants to take a shot they can let me know we still have more than like 15 minutes if if I can I would just want to add that I forgot to say in my haste to not take too much time forgot to say that the collections that the New York public library keep growing too so we're adding many books per year I can't I can't say off the top of my head but hundreds of books every year from all over Latin America and of course Puerto Rico is part of the region if I have time I could show a little bit of the catalog if you think that's important if not I won't y no se por que estoy hablando en inglés en español es normal es normal estamos en los escenarios si puedes entonces dice aquí Orlando Laureano donde están las fotos de los puertorriqueños en Hawái esto it was in centro that we have the puertorican photos of Hawaii si prefieres mejor que expliquen cómo llegar a esas fotos porque si hay gente interesada creo que eso es más importante no pero yo también quiero Paloma porque me parece interesante saber que la gente puede tener una cuenta en la biblioteca si quieres o Aníbal si quieres mostrar la colección de Puerto Rican photographs am sure I can share my screen real quick and navigate over there so in this gallery this is actually a small subsection there's about 700 pictures of Puerto Ricans in Hawaii from the collection we gathered a kind of selection here to just I mean so many different candidates donated several photo albums so we were able to digitize just so much from that and I will say there's actually some really wonderful resources in Hawaii in the Hilo area that are documenting the various immigrant and migrant groups that went to Hawaii to do work in the sugar plantations and pineapple plantations and who mixed a lot of different cultural elements over the years we've definitely shared material from that with them and it's really just a fascinating story and something that I want to add on is that this is linked very closely to the material we have about Puerto Ricans in San Francisco part of the reason is that Puerto Ricans were moved they traveled from via ship to the Gulf of Mexico to Louisiana where they were placed on trains and the trains took them into San Francisco into the port and many Puerto Ricans got to San Francisco and refused to go any further the journey was long and arduous and they got to San Francisco they didn't have a means to return but they sure as heck were not going to get on another boat to go someplace they didn't know where they were going so so the early communities we see we're talking late 1800s to 1900 to 1910 these Puerto Ricans that got off at San Francisco and put down roots there and there were Puerto Ricans that continued and got on another steamship and traveled all the way up to Hawaii excellent thank you thank you both very much no no go ahead I have a question for Dr. Burdette the collection it's available today but if someone want to access the collection how do they have to ask permission for the museum of natural history if it's only to listen to the music or what is how they going to use it or how someone access that collection this is a collection it's one of several phonograph cylinder collections we have that are still owned by the American Museum of Natural History they sponsored the original research and they retained a I think their interest is primarily in knowing how materials are used a lot of those collections are Native American collections and then they're more restrictive protocols on those of course but for this collection it's still under a deposit agreement where typically researchers contact us by email or phone what have you and then we direct them to a very short very simple web form that they fill out where they indicate what kind of research they're doing why they would like access and then the staff at the American Museum of Natural History typically grant them access to the material and then we provide access and more frequently now that we're able to put recordings in this online streaming media interface it's a matter of getting a guest account and then we provide them with access that way for materials that aren't streaming yet there are other things that we can do but you can write to us at at music at indiana.edu and that's our general email for reference questions and requests for access to material excellent thank you for the question and for sharing the information I think is important that everybody knows how to access specifically these collections I think that would be a good question for all for Aniva and Lindsay and for Paloma like is there any restrictions or special instructions for people to access the collections at Centro with regards to access to the collections we try to make them as accessible as possible to the general public there's no paywall or anything if you go through our digital collections our right statements for the use of the images is very clear in many cases Centro is the copyright holder to the majority of the objects in our digital collections and if you wanted to use any of the material for your own scholarly use or commercial use for instance if you were producing a commercial or something like that there are processes to go through to request reproductions in the case of New York Public Library it's similar and for the digital collections and for anything that's in print well for databases of course you have to be a member you have to have a library card but I shared the link to the form the application form online for those that are visitors in New York they have a two month they're allowed to get to be members for two months or they'll get a card that's valid for two months that allows you to request some scan well now with a pandemic request scannings of those things that we have only in print and of course with restrictions because of copyright but the catalog will have the link to a button that will say if I had time I would have shown you but the shared catalog you would do searches on the shared catalog and then there's a button that says that takes you to the request for a certain amount of pages if you need them scanned in the case of reproductions of prints as long as they're if they're digitized and if they're in our digital collections as long as they're on public domain you can use them and for those things that are not in public domain you can request them for some of them also high resolution scans if that's needed those are not free excellent any any other questions from the panelists or the public alguna otra pregunta de aquí del público yo compartí a través de Facebook el enlace a la biblioteca pública de Nueva York donde está la información de cómo obtener el carnet para poder tener acceso a los recursos como acaba de explicar Paloma we're good on time I just wanted to say that if anybody in the audience has any questions that they feel that they couldn't ask today or they wish to ask in the future you can reach us at centro. library at hunter. cuny. edu and either myself or lindsay will reply. Perfect. Thank you very much. Y a las personas que se fueron conectando un poquito más tarde les invito a que visiten el chat ahí pueden encontrar los enlaces a todas las colecciones y los recursos que nos fueron compartidos durante la mañana de hoy. I want to take the opportunity to thank everybody thank you lindsay Aníbal thank you Hugo Alan and thank you It's been a great pleasure to have you all and celebrate the national library week knowing where the Puerto Rican collections are outside of Puerto Rico. Gracias a todos y nada nos veremos en las próximas actividades durante la semana de la biblioteca. Thank you everybody. Gracias a ti Hilda. Gracias. Hasta luego. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.